Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. No importa lo lentos que vayas, siempre y cuando no te detengas, que tengas un buen día. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante esta jornada. En La Paz la mínima fue de 6 grados y la máxima de 18. En Cochabamba la mínima fue de 12 grados y la máxima de 29. En Santa Cruz la mínima fue de 21 grados y la máxima de 32. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí la mínima fue de 3 grados y la máxima de 17 con un cielo parcialmente nublado. En Oruro la mínima fue de 5 grados y la máxima de 23 con un cielo mayormente despejado. En Chukisaca la mínima fue de 8 grados y la máxima de 21 con un cielo parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme a Zapando. La mínima fue de 22 grados y la máxima de 35. En Beni la mínima fue de 23 grados y la máxima de 36. En Tarija la mínima fue de 7 grados y la máxima de 22. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Y amigos recuerden cada gota cuenta. Use el agua con sabiduría y responsabilidad. Ahora más que nunca es importante hacerlo correcto en cada momento. Los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!